en el caso de las trocanteritis lo que tenemos es un dolor que se produce en este área este es el trocánter mayor del fémur sobre este trocánter van a acabar los tendones del glúteo medio que son músculos que van a movilizar esta cadera hay una bolsa que está por encima y una fascia que va a cubrir toda la cadera puede producirse una bursitis pero producirse una tendinitis una trocanteritis o una fascitis a eso es lo que llamamos síndrome doloroso del trocánter mayor y básicamente vamos a hacer tres maniobras una es muy simple simplemente a través de la palpación vamos a localizar la zona del trocánter sobre todo la parte más posterior y a través de la palpación directa sobre esta este esta vertiente posterior del trocánter mayor vamos a localizar puntos de dolor habitualmente tanto la bursitis como la trocanteritis como la fascitis va a generar dolor local si el paciente además presenta dolor en el recorrido lateral de su pierna es que está generando inflamación a lo largo de la fascia lata y eso es una de las consecuencias que produce estas trocanteritis lo que llamaremos el síndrome doloroso del trocánter mayor de la misma manera que puede ir el dolor hacia distal también puede ir hacia proximal en el recorrido de la fascia que acaba en la cresta ilíaca esto es la zona del trocánter pero aquí atrás está el ciático que más o menos sale a partir de aquí este es un dolor que a veces puede producirse por contractura del piramidal e incluso dolor en mitad del glúteo mayor y lo que vamos a hacer es una maniobra activa vamos a pedir al paciente que eleve la pierna con la rodilla en extensión vamos a hacer una cierta presión de resistencia para ver si dispara dolor localizado en la zona del trocánter en esta misma maniobra vamos a pedirle que doble la rodilla para destensar la fascia lata y repetir esa maniobra comprobaremos que en los casos que haya simplemente una fascitis una inflamación de la fascia el hecho de lograr la rodilla va a quitarle tensión y va a desaparecer o al menos disminuir ese dolor si el componente de bursitis es el más importante o de trocanteritis el dolor va a continuar en esta misma área y y y y y y